Muy bien, les dejaré un tutorial como comer tortillas de elote con café Primero, necesitaríamos un café bien cargadito, bien caliente Ajá, así como pueden ver, que sube ese vapor, wow Entonces ya tengo el café, y ahora necesito tortillas, sí, muchas tortillas de elote Como pueden ver, tengo tortillas bien tostadas, esto sale riquísimo Y miren, pueden ver, tortillas de elote Entonces, ¿cómo se come en San Juan a Titán? ¿Cómo comen los abuelos? Bueno, esto voy a tapar para que no se enfríe Y entonces, como pueden ver, tortillas de elote Lo voy a sumergir en el café, wow Y ya lo sumergí, y pueden ver Miren, y ahora Ajá, así está riquísimo Bueno, ya les dejé este tutorial de cómo comer tortillas de elote y café Desde San Juan a Titán, he hecho este video San Juan a Titán, Huehuete Nango